Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte Después Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Vuelvo en la bruma El sol sale la fuente Y las estrellas Pierden para mí Su seducción Cuando no estás Mueren mi esperanza Si tú te vas Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Me envuelve la bruma El sol sale la fuente Y las estrellas Pierden para mí Me lamento Que contigo al viento Todo es todo Cuando tú no estás Más cuando anochece Y estamos aquí Tú y yo Los dos solos Los dos solos Y el mar Vamos solo los dos A los pasos de mar Cuando termina Cuando termina Una larga jornada Y nos sentimos Más felices que ayer 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 Nunca te veo Un instante En todo el día Más cuando anochece Y tú estás aquí Abrazado por mí En la tímida playa Junto a mí A mí Vamos solo los dos A los pasos de mar Mientras la luna Va brillando en tus ojos Y nos sumamos Más felices que ayer Que ayer Que ayer Y sentimos que vale La pena Estar a solas Más cuando anochece Y estamos aquí Tú y yo Los dos solos Y el mar Los dos solos Contigo en la distancia Amada mía Estoy No existe Momento del día En que puedo olvidarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no solas tú Ni yo quiero escucharla Cuando me faltas tú Es que te has convertido En falta de mi alma Y nada me conforma Si no estás tú Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Cuando mío estoy No hay bella melodía No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Cuando me faltas tú Es que te has convertido Soy parte de mi alma Y nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Nació de ti Nació de mí Nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Amor Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir que tus besos Se anidaron en mí Igual que palomas Mensajeras de luz Saber que mis besos Se quedaron en ti Haciendo en tus labios La señal de la cruz Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir que tus besos Se anidaron en mí Igual que palomas Mensajeras de luz Saber que mis besos Se quedaron en ti Haciendo en tus labios La señal de la cruz Amor 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 Nació de ti Nació de ti Nació de mí Nació de mí De la esperanza Amor 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 Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi, casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto lo escondió Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi, casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no escondió Que ese pacto no escondió Que ese pacto no escondió Un poco más Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Un poco más Que tengo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tengo que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos mis cansados brazos Al fin que sea de ti Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo llevas Que me importa Que se queden afuera Porque te vas, mi piel Ya te brisa No tocas mi agonía Si la noche te espera todo el día Espera tú también Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo llevas Que me importa Que se queden afuera Porque te vas, mi bien Tan deprisa No gozas mi agonía Si la noche te espera todo el día Espera tú también Un poco más Un poco más Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me copijé la cara Con tus manos Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Así dormido Dime que el diás te sí No sé qué cosa Pero callé tu boca Y así pasaron Y así pasaron muchas Pero muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana 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 Pero muchas horas Pero muchas horas Oye Te estaba esperando Confiarte Quería un secreto De amor Decirte Que bajita Muy queda Muchas cosas Lindas Muy cerquita De ti Acércate más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como quieras tú Pero besa pronto Porque estoy sufriendo No lo estás subiendo Que yo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como quieras tú Acércate más Y más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como quieras tú Acércate más Tres A desesperarme A desesperarme Y por Dios A darme E ese beso tuyo ¿Qué te pido yo? Sin motivo te alejos y me dejas Sin motivo te olvidas de mi amor No te importa el llanto de mis ojos No te importa mi pena y mi dolor Pero yo que te quiero con el alma En mi triste soledad sabré esperar Sin motivo te fuiste de mi lado Y otra vez sin motivo volverás Pero yo que te quiero con el alma En mi triste soledad sabré esperar Sin motivo te fuiste de mi lado Y otra vez sin motivo volverás 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 Me siento perdido en este mundo Y mi último fracaso será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás Volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera Sé que tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy No serás mi último fracaso No podré querer a nadie más No podré querer a nadie más Ya te perduré porque lo gracias Es feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a prendarle tu calor Tuyo es mi amor Tú serás mi último fracaso Tú serás mi último fracaso No podré querer a nadie más Ya te perduré porque lo gracias Es feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a prendarle tu calor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que ese sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer Sin querer caminemos Caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Esta es la ruta Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo Sigo insistiendo en tu amor Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar